La película está basada en hechos reales de decir que estás poniendo en escena parte de tu vida. La pregunta es ¿cuándo nace esto? ¿Cómo se puede decir que en algún momento decidiste hacer una película? Sí, está basada en mi vida, en mi infancia y a mis hermanos. Y en la vida de mi vieja y su pareja. Yo creo que a los 13 años, creo o no, estoy seguro que a los 13 años decidí que me iba a ser director de cine a la niña y a partir de eso empecé a estudiar cine, empecé a estudiar cosas que me iban a servir, estudiar fotografía, estudiar porción, estudiar como varias cosas hasta los 18 años, que me sabía que me iban a servir después. Y siempre supe también de que algún día iba a firmar mi infancia, eso también lo supe, hace mucho tiempo. Lo que me pasó es que tardé un poco en hacerlo, unos cuantos años, pero fue un proyecto como muy complejo levantarlo, emocional primero. En su momento, creo que las primeras cosas que empecé a escribir, o sea, la estructura de la historia creo que la tengo a finales de mi carrera en el 95, o también la carrera de los italianos. Creo que la estructura y la misma que vieron, empezaron muy mal, la otra vez de esa época. Pero que empecé a bajar línea, empecé como a poner palabra en papel, fue en el año 2002. Y creo que el trabajo más intenso inicial por el 2004, porque tenemos, yo hice un documentario ya maníaco, soy de identidad y memoria, y viajábamos a San Sebastián, a hacer una presentación especial, una sección muy importante de este festival. Y dije, bueno, hay que aprovechar este viaje en Europa. Y empezamos a escribir un biblioteco, como decimos, un presbuc, y fue como realmente la primera vez que empezamos a bajar las fuerzas de la tierra, entre esos dibujos. Los dibujos hicieron para ese presbuc, los hizo Andy Riva, que en ese momento era, no sé, tenía 21 años, 22 años, el artista plástico, que terminó siendo los dibujos de los dibujos. O sea, que venimos casi el mismo equipo de gente, la una de las dos, que se fue sumando, y siempre fue quedado. En el camino de esta película, la gente confió, pero yo uso mucho cada uno de ese mismo, no solo en la parte profesional, sino en la parte personal, y en el camino fueron quedados, ahí se fue, como sumando al barco, y hasta el día de hoy, yo creo que en la próxima película, en el segundo día vuelvo a hacer otra, supongo que alguna vez nos fue lo mismo, como fue la experiencia alucinante, en el barato. Muy interesado, muy interesado, muy interesado, muy interesado, y podía estar aquí. ¿Las locaciones? ¿Dónde se sumó la técnica? Está firmado casi todo el bolsaco, casi todo, la casa. La casa ahí. La casa en el bolsaco. Nos costó un huevo. ¿Era tu barrio o no? No, 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 yo nací en Ramos, y después, en el accidente normal. Nos costó un juego, conseguí sacar las sueltas de casa el primer día, la regalación de producción y todo, y le hice el plano de la casa, me acordaba perfecto. Y dije, bueno, si podemos encontrar algo parecido a lo que yo no me acuerdo, genial. Buscamos mucho, 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 mucho. Y por eso, la más cercana y la que teníamos en la área de la UTA era esto, pero tuvimos que laburar un montón adentro, el que no existía, lo hicimos nosotros, está hecho en ese lugar, pero lo hicimos nosotros. Mucha cosa, todos recibimos sin el tratado, no era así fácil. ¿Cuántos días de la comisión? Bueno, han trabajado con seis semanas, que es muy poco, para las películas de la película, como las películas de época, y las películas con niños sin evangular, por lo general tienen un bagaje mucho más de exceso. Bueno, primero, en realidad hay un tema que es el tema del legado. Me parece que habla muchísimo del legado de la película, y hay dos frases que anoté, que es la que dice el tío del personaje, que no te traiciones, y después la madre diciendo, ya sos grande. Bueno, gracias. ¿Cuál de esas dos es la que termina ganando en la película para vos, o en el relato tuyo, o en tu experiencia personal? Y después hay otra cosa, que es... Te contesto es el programa. Dale. Creo que no... que las películas, si hay algo que no tiene, son recortes. No tiene victorias. Me parece que alguna de las cosas importantes es que... Ya sos grande, es un lugar que los padres lo ubican desde siempre. De humor, es el loco. Hacíamos solos porque estamos criados así. No solo los hijos de los senarios de nuestra creación, son criados así. A dar la esquina a comprar pan, a los iguanos. A ver, vamos a dar a un chico a la esquina, a comprar pan, ¿no? Es una cuestión de la inseguridad y todo eso que ha generado este lugar. Bueno, nosotros, desde el primer modo, fuimos una generación criada como adultos. Como debemos ser responsables de nuestras propias cosas. Tengo el contexto aún más todavía. Y creo que eso era parte un poco del padre determinado. Y se me loco. La madre de México. La madre de México. Igual, si lo que se entiende, es sobrado. Sobrado. Hace 12 años. De todo. Porque sí, claro. Que él me entendía. Además, decidí esa mierda. Porque en la conciencia de su lugar, claramente, tenía razón la madre. Era. Este... De ese lugar, el sobrado y las tradiciones son la misma cosa. No son cosas contradictorias, pero para mí es todo lo contrario. Eso me lo aceptan con un poco de la larga. Y esto es una... A veces en el película me dicen, No, el chico quiere huir de los padres. En realidad no. Tiene absolutamente consecuencias con los padres. Con los que le enseñan. Me dicen, Vos sos... No. Te criamos. Nosotros hacemos esto porque creemos en lo que hacemos. Confiamos. Somos... Somos esto porque lo sentimos. Lo tenemos fe. Vos te vas a mí mismo. Y él dice, Bueno, yo siento, yo amo. No quiero seguir acá. Quiero estar con ella. Lo voy. ¿Estás bien? Igual. Él es consecuente con sus padres. Lo bueno. Lo puedes preguntar lo hace porque... O sea, los enseñaron padres. Y eso me parece que es como... Me gusta mucho. Fue un buen colegio, muy importante cuando se decidió... Se tomó la idea de que... de que él decide irse. En ese momento él... De que yo no se iba, sino que cometía un error. Se acardía en el tren, a la vuelta y se arranaba. No había como una... Más simpatía. Esta es la idea de conciencia de que él toma. O sea, propia de su vida y dice, No, no. Yo quiero esto para mi vida. Tengo lo que hicieron los padres también. Yo quiero luchar por lo que creo. que no se cuente en los padres. ¿Hasta dónde sentís que...? ¿Cuál es el sentido ético dentro de lo estético en esta estética de historieta que vos planteás? Esa es la pregunta, en realidad. Mucha regada en el medio. Es autonerte. Eh... Lo ético no lo sé. No sé si había una ética con respecto a esto. Si hay una decisión narrativa, efectivamente. Absolutamente. Eh... Son dos cosas muy diferentes de la animación de los sueños. Aunque trabajan narrativamente desde el mismo ámbito, en el mismo lugar de conciencia, digamos. En los sueños trabajan sobre la inconsciencia literaria. O sea, nosotros vemos que el personaje, lo que sueña es inconsciente. O sea, como trabajamos inconsciente, la animación trabaja sobre la inconsciencia de ustedes. Son como dos miembros distintos, digamos. El sueño es evidenciar los sentimientos que tiene el personaje. Siempre es un recurso para que el cine lo ha usado muchísimo. Para que era muy importante estar dentro de la cabeza de Juan. Es más, todos estos discursos narrativos se usaron para poder meternos dentro de la cabeza de Juan. Y nosotros podamos, no solo comprenderla, sino sentirla. Y aparte de sentirla, tiene que ver con la animación. Yo la animación... Es muy interesante la animación porque no trabaja nunca... Como no es literal. Digo, nosotros... Si hubiéramos firmado todo en base de la animación, ustedes no podrían haber completado las cosas, completaron con su propio imaginario. Y la animación te lleva a ese lugar, constantemente, a construirte desde tu propio imaginario. Las imágenes que terminan completando eso son imágenes de uno. Las buenas, las malas, todo. Uno le aporta a eso. Entonces uno está como muy cercano a ese lugar. Hasta el punto de que si nosotros agarráramos la secuencia final, la secuencia final, o sea, desde que la madre le dice Juan escondete, por ahí, ¿eh? Hasta que termina la animación, la última animación, se la mostrará así. Si termina la animación, no entenderían absolutamente nada. Porque en realidad lo que pasa dentro de la animación es tan delirante, pero a ustedes no entienden perfectamente. Porque ya están dentro de la cabeza de Juan. Ya son Juan. Ya son Juan. Esa explosión de imágenes que sucede en esa última cosa es porque lo entendemos. Ya estamos dentro de la cabeza de Somnos. Estamos absolutamente comprensibles. Toda esa explosión de la cabeza de Juan, esa animación, está aquí. Y la entendemos, la comprendemos, la sentimos, nos pega, nos pasa un montón de cosas. Eso es como lo que sucede la animación. A mí me gusta mucho, la idea de algún modo, yo quería usar la animación siempre, yo sabía como, cuál es el camino para introducir realmente la animación, porque me parece que la animación es parte del universo de los chicos. y, me parece que, lo que, cuando vi Kill Bill, no sé si lo que vi uno, me sorprendió mucho la de la secuencia de nosotros. ¿La vieron? Si, es una película de acción. Sangre, vícrates, vícil, víctimate, vínculosığ nauc órdenes, víctimate, ví��릴, tiros, todos mueren ochocientos, mil personas, no te pasa nada, lo que importa, lo que importa es que dos dedos, cinco X, cuatro X, cuatro X, cuatro X, cinco X, cuatro X, cuatro X, cuatro X, cuatro X, cuatro X. Entonces si, cuando está la animación clavan una espada en el colchón y ese colchón empieza a botear, ¿sí? ¿te acuerdan de eso? ahí es violencia es absolutamente violencia a uno le pega una muerte una sola muerte yo digo, evidentemente hay animación no solamente de otra a partir de ese lugar empezamos a ver que la animación asociada a la violencia y que está muy bueno que la violencia no se viera literalmente, sino se construyera desde otro lugar desde otro lugar para mí hace que sea la violencia digo, las escenas de violencia en animación son mucho más violentas que sabremos filmar porque la construimos nosotros porque tenemos un problema que nadie encuentra en ese lugar un poco por eso